Para comenzar, lamento y mucho la muerte de Carlos Alberto. Alberto Montaner, ¿qué tal? Yo soy vuestro amigo y servidor Pepe Forte y comienzo diciendo esto porque el tema que tenemos hoy para el programa del Ártico de Pepe, como tal, como siempre, bienvenidos al Ártico de Pepe, es recordando a Carlos Alberto Montaner, vamos a hacer una semblanza de Carlos Alberto Montaner que murió el viernes pasado y permíteme ahora en este momento decirte por qué lo estamos haciendo hoy. Hoy que es lunes, a unas, digamos, 72 o más horas de su muerte. ¿Por qué razón? Porque el viernes, cuando nos enteramos de la noticia de la muerte de Carlos Alberto Montaner, primero no me encontraba en Miami, me encontraba fuera de Miami. Y además también al estar fuera de Miami estaba haciendo el programa en la radio, estuvo haciendo durante toda la semana de manera remota. Y el viernes pasado, que es cuando se produce la noticia, lamentablemente, el viernes pasado, como ocurre con cada viernes en la radio, lo que tengo es automanía en vez del Ártico de Pepe. Y ese día, como tenía que ver, coincidía con el último viernes de cada mes, habitualmente, el último viernes de cada mes, el programa sede de las dos horas que tiene, sede de la última media hora, porque hay un remoto que ocurre comenzando a las cinco y media. De modo que estuve pensando, como a veces se ha hecho en otro instante, en que ha habido una noticia de actualidad, un viernes dado, y ¿qué es lo que he hecho? Yo he sacrificado de las dos horas de automanía, he sacrificado la primera hora de automanía para dedicarle a ese tema de actualidad, y la segunda hora entonces se la dediqué a automanía. Pero ¿qué pasó? Ya teniendo media hora menos, me di cuenta que no podía coincidar una cosa con la otra, y como el viernes no tenemos tampoco el Ártico de Pepe en YouTube, pues no tocamos el tema. ¿Y qué pasó? Como yo sí puse una nota, una nota muy escueta, muy breve, que la puse sobre el caso de la muerte, Montaner, en mi cuenta de Facebook, inmediatamente muchos de ustedes comenzaron a comentar, y algunos, incluso a través de seguidores que se comunican conmigo directamente, no solamente a través de Facebook, sino estos seguidores que tienen contacto personal conmigo, me preguntaron que por qué no hacía el programa dedicado a Carlos Alberto Montaner, y es lo que vamos a hacer aquí hoy. De eso se trata hoy. Pido disculpas todavía, porque todavía, ya lo saben, la semana pasada, los programas todos que tuvimos aquí en el Ártico de Pepe fueron grabados con antelación, porque iba a estar fuera de la ciudad, pero además también yo estaba casi prácticamente afónico, para mí habría sido qué bueno que eso ocurrió, había grabado los programas con antelación, y fueron programas que ustedes todos disfrutaron, pero no fueron programas en vivo. Eso fue lo que ocurrió la semana pasada, de lunes a jueves, y el viernes sí, por supuesto que el viernes no teníamos programa, pero afortunadamente, por esa coincidencia feliz, pude ahorrar un poco la voz, que como ven todavía no esté totalmente recuperado. Hoy día las gripes, yo recuerdo cuando era niño, aquel refrán que decía que un catarro duraba una semana o siete días, era una ironía, hoy día no es así, hoy día un catarro dura quince días, y lamentablemente una de las cosas que más me mortifica en este caso, no solamente fue la pérdida de la voz, sino el hecho de la tos mortificante, y quienes me siguieron la semana pasada en la radio, se dieron cuenta que sí, que la semana pasada estuve muy afectado tosiendo en vivo, y quizás todavía me pasa aquí hoy en este programa de hoy, así que pido disculpas por adelantado, si tengo en algún momento un ataque de tos. Pero habiendo dicho esto, vengamos ahora al programa que tenemos hoy aquí, que es, como dije, vamos a hablar de Carlos Alberto Montaner, y antes de comenzar, por eso fue que dije que para comenzar, lamento y mucho, debo repetir, la muerte de Carlos Alberto Montaner, poniendo como se dice la carreta por delante de los güeyes, ya sé, ya sé, I know, que la gran audiencia de este programa, de esta directa de Atlántico de Pepe, que también es la inmensa mayoría de mis seguidores en Radio Manví, y qué decir además, también de la audiencia general de Radio Manví, a cada minuto que pasa, a tenor de las circunstancias, más conservadora, todos sabemos que con motivo de las escogencias partidistas del momento, a tenor de estas circunstancias, y todos sabemos que no necesito disolverme ahora en explicaciones para decir a qué me estoy refiriendo, ustedes saben exactamente a qué me refiero, por esas razones, por estas escogencias partidistas, que él las proyectó, me refiero a Carlos Alberto Montaner, Carlos Alberto Montaner venía perdiendo tracción, venía perdiendo tracción, que ya hacía rato que venía perdiéndola en, digamos, esa demográfica compatriota, una demográfica que para qué mentir y para qué mentirme, yo también integro, aquí y allá y en el más allá, y todo el mundo sabe por dónde yo voy, así que sabemos que eleccionariamente hablando, Montaner en esta última etapa, de ahora recientemente, todo el mundo sabe en qué dirección se proyectó, en qué dirección se pronunció, es una dirección que es la contraria de esta demográfica que cito, a la cual yo también pertenezco, y todo el mundo aquí ahora, frente a esta cámara, este micrófono, sabe a lo que yo me refiero, pero, 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 a pesar de eso, yo voy a poner eso ahora de lado en este momento, como si fuese algo que no tiene importancia respecto a la figura de él, y prefiero quedarme con lo que creo que es la importancia y el verdadero peso y la honra de Carlos Alberto Montaner, yo pongo todo eso que acabo de comentar en este momento de lado, y me quedo con el para mí respetado y admirado Carlos Alberto Montaner, y me felicito porque, aún asumiendo eso, cuando el viernes yo puse mi nota de, por la pena de su muerte, una nota muy escueta, aunque algunos de mis seguidores dijeron, escribieron que discrepaban de esa pose que acabo de citar de Carlos Alberto Montaner, sin embargo, a pesar de eso, no hubo ni una sola nota irrespetuosa, no hubo ni una sola nota ofensiva, y esa es la audiencia de este programa, y por eso es que me felicito en tener esta audiencia, no solamente en este programa, sino también en Facebook, y también tener esa audiencia, aún pensando como pensamos, en el programa de Radio Mambí, y en ambas modalidades, tanto en la radio como aquí, yo estoy seguro que hoy, aquí exactamente ahora, va a pasar exactamente igual, que espero que con ese nivel de decencia, en el caso de quienes deploran esa pose de él, pero todo el mundo, todo el mundo, y todos ustedes, como este servidor, lamentamos la muerte de Carlos Alberto Montaner, y creo que no se discute que su muerte es grande, y que además deja un vacío, porque vamos a ver cuándo es que llega otra mente como la suya, con el brillo que él tuvo. Yo, por mucho que hurgo mi propio barril, aún llegando al fondo, no encuentro otro argumento, que el de lamentar la muerte de Carlos Alberto Montaner, y no puedo otra cosa que dedicarle admiración, y trataré, en esta opinión, que sobre él voy a vertir aquí ahora, ser lo justo que se pueda. Es importante este programa, porque ya lo saben, me paso la vida invocando a los más jóvenes cubanos, tantos los que todavía están dentro de la isla, como los que han podido salir al exilio, y que se encuentran ya en Miami, o que se encuentran en España, o que se encuentran en cualquier otro país del continente latinoamericano, o donde quiera, pero particularmente en Miami, ¿cuántos de ellos, de estos jóvenes cubanos, vamos a tener aquí justo ahora, que se dice que cubanos, que han cruzado la frontera sur de los Estados Unidos, en esta última ola, con ese descontrol que tenemos en la frontera sur, que se dice que ya rebasan a los cubanos del Mariel, cifra que se ha ubicado entre, históricamente, 125.000 y 250.000, ¿cuántos de esos vamos a tener dentro de poco aquí? Y también, no solamente para ellos, para esos que a veces me pasa acá, me ha pasado en este programa, me ha pasado en la radio, que me dicen, Pepe, te venía gente de Cuba, que como están en Cuba, no saben mi vida radial de antes, que me conocieron en YouTube, y me dicen, ahora estoy aquí en Estados Unidos, y ahora también te estoy siguiendo, o bien en YouTube, o en la radio, o en ambos sitios, pero no solamente me refiero a ellos, sino que también, no solamente a los más jóvenes, sino que a la gente de mi misma generación, y por supuesto que a aquellos, a los jóvenes cubanos, a los milenios cubanos, que yo suelo decir aquí, que son la generación de nuestros hijos, y también los baby boomers cubanos, que es la generación a la cual yo pertenezco, que no tuvieron aquellos, que no tuvieron la suerte, de toparse con alguien dentro de Cuba, o fuera de Cuba, que les contase la verdad, suerte que yo se tuve, los cubanos dentro de Cuba, o fuera de Cuba, que no han podido toparse con un par de libros, que les digan la verdad, han llegado por tanto, hasta el día de hoy, hasta este minuto, engañados, envenenados, desconocedores de la verdad, porque nunca, nunca han tenido acceso a la verdad, sino que lo que han hecho, es que los han adoctrinado, y para ellos todavía, hasta este minuto, hasta este momento de la muerte, de Carlos Alberto Montaner, o no lo conocen, o lo que saben de él, es lo que se dice de él en Cuba, que era un terrorista, que era un miembro de la CIA, un miembro de la mafia cubana de Miami, y con pena, con pesar, yo les pregunto, ¿dónde está para ellos, el Carlos Alberto Montaner, intelectual, el pensador, la figura civil y civilista, respetada por la comunidad internacional, ahora en estos días, que ha muerto él, toda figura de porte, ha lamentado su muerte públicamente, ese Carlos Alberto Montaner, en Cuba, no está en ningún lado, que qué horror de existencia, a lo que han condenado, esta tiranía, de 60 y tantos años, a estos cubanos, Carlos Alberto, según, se perfila, o según ha dicho de sí mismo, o dijo de sí mismo él alguna vez, fue un liberal, claro no, porque, si lo enfocas con un liberal, mirándolo, con el cristal, con que en Europa, a veces miran un liberal, Carlos Alberto, pues entonces, parece un hombre de centro, y hasta de centro, derecha, y a sus poses, no importa, fuese lo que fuese, como él se definiese, o como lo definiesen otros, o como se definiese él, que es lo que cuenta aquí, a sus poses, lo digo otra vez, y lo diré, a cada momento en este programa, él tenía derecho, pero a ver, como a veces los cubanos, no podemos a veces diferenciar, o ver las cosas, con una suerte de color, o tonos de grises, sino que los cubanos, estamos como que casi, como que cortados en dos mitades, en dos mitades cortantes, en dos mitades contrastantes, los cubanos de la isla, y los cubanos del exilio, expuestos por separado, cada uno a una experiencia, que no hace siluetas, a menos que se trate, y somos unos cuantos, cubanos como este servidor, que vivimos, una parte importante, de nuestra vida allí, y comprendemos aquello, y ya llevamos una parte importante, de nuestra vida aquí, y por tanto comprendemos lo de acá, por eso hoy, yo les voy a hablar, de Carlos Alberto Montaner, a los cubanos de Cuba, y a los cubanos del exilio, pero los cubanos del exilio, que acaso ni pueden imaginar, siquiera como Carlos Alberto Montaner, es perfilado, en la Cuba comunista, les voy a mostrar ahora, lo que se escribe, de Carlos Alberto Montaner, en Ecuret, que es la Wikipedia castrista, miren esto señores, esto francamente es un horror, dice ahí, Carlos Alberto Montaner, La Habana 3 de abril, del año 1943, connotado, terrorista cubano, jefe nacional, de acción y sabotaje, del grupo rescate estudiantil, del frente revolucionario democrático, o FRD, grupo mercenario, financiado por la CIA, estadounidense, que operaba en Cuba, en los primeros años, de la revolución, y si ustedes siguen, por ahí para abajo, en todos esos párrafos, que le han dedicado, Carlos Alberto Montaner, en Ecuret, aquí no sale, en ningún lugar, otra cosa que no sea, un terrorista, perfilado como tal, y nada lo que tiene que ver, con el Carlos Alberto Montaner, intelectual, nada de eso aparece, en ningún momento ahí, por otro lado también, que manera, penosa, de tercer grado, de escribir, dice ahí, connotado terrorista, ninguna enciclopedia, y eso es lo que es, o lo que pretende ser, el QRED, y eso es lo que pretende ser, Wikipedia, tanto se trata de, hoy día, las enciclopedias, hasta que son, de corte cibernético, como las empresas, las enciclopedias, no editorializan, las enciclopedias, no califican, eso de poner, en ninguna enciclopedia, usted se encuentra, que diga, connotado, o, prominente, escritor, o, poeta, o lo que sea, no se califica, porque, la enciclopedia, no es para emitir, un editorial, la enciclopedia, es para ilustrar, por tanto, no saben, ni siquiera, los redactores, de QRED, no saben, ni siquiera, escribir, pero, esto es, lo que saben, los jóvenes cubanos, saben de Carlos Alberto Montaner, cosas, además, todas, que son, sacadas, de contexto, Carlos Alberto Montaner, es reconocido, mundialmente, desde que llegó, al exilio, joven, aquí, viviendo, de sus 60 años, de existencia, las tres cuartas, partes, de su vida, aquí, en el exilio, entre Miami, y en España, era ciudadano español, era ciudadano norteamericano, Carlos Alberto Montaner, se fue, labrando, sus facetas, en el mundo civil, y el pensamiento, como pasa, con un diamante, en bruto, y en ese universo, es en el que terminó, brillando, y en grande, hasta llegar a ser, una de las figuras cubanas, de más estatura, de estas dimensiones, Carlos Alberto Montaner, fue, escritor, periodista, comentarista, ensayista, conferencista, político, editor, no fue un terrorista, Carlos Alberto Montaner, se codió, de, y fue respetado, por, lo más alto, de la, intelectualidad, contemporánea, de él, y de otras, de sí, una variedad, de textos, entre novelas, ensayos, que fueron publicados, por importantes editoriales, en el mundo entero, en diversos idiomas, un hombre que recibió, muchos premios, de letras, de universidades, y entidades importantes, y además, reconocido, como doctor, honoris causa, qué pena, que la Cuba física, y material, que le vio nacer, se haya perdido, a un Carlos Alberto Montaner, que sí glorificó, a la Cuba del exilio, que ha dado, más grandes hombres, de los que ha dado, Cuba comunista, empobrecida, mocha, y mutilada, por eso es que, este programa de hoy, está más concebido, para, que orade, y para que talade, donde tiene que oradar, donde tiene que taladrar, que es dentro de Cuba, y no tanto en el exilio, porque aquí sí sabemos, quién fue, Carlos Alberto Montaner, además, qué interesante, transición, la de, Carlos Alberto Montaner, un hombre, un hombre de vocación democrática, que la tuvo, desde muy temprana juventud, porque de acuerdo, con su fecha de nacimiento, por ahí va su historia personal, que como te decía, tan temprano, en su juventud, no fue ni siquiera, partidario de Batista, porque de acuerdo, con el año que nació, era un jovencito, en esa época, y que, muy al principio, de la revolución, galeritiana, aunque por minuto, solamente diríamos, pensó, que el proyecto, simuladamente libertario, castrista, era transparente, que era decente, pero no, no lo fue, y por eso, enseguida, enseguida, Carlos Alberto, comenzó a conspirar, y por eso, es que Carlos Alberto Montaner, fue detenido, en el año 1960, con apenas 17 años, y se salvó, el fusilamiento, por puro milagro, acusado, de saboteador, de trinchera, pero se salvó, el paredón, a cambio, de una condena, de cárcel, de 20 años, lo que significa, que de haberla extinguido, como otros tantos miles, de presos políticos, cubanos, habría quemado, las carnes, de su juventud, tras las rejas, y habría salido, en libertad, con casi 40 años, si Carlos Alberto, habría integrado, la nómina, de los pioneros plantados, no lo sé, eso ya cae, en el campo de la especulación, y yo no sé, ni siquiera, si fue preguntado, al respecto, alguna vez, y también desconozco, cuál fue su respuesta, lo que pasa, es que tenemos, esta manía, de santificar, por ejemplo, hasta Martí, pero volviendo, a su historia, a la historia, de Carlos Alberto Montaner, fue internado, por su corta edad, en una granja, en la granja de Torrens, eso es en La Liza, está en el oeste de La Habana, prisión, que luego yo visité, en los años 80, y de ahí, logró fugarse, y logró llegar a Miami, Carlos Alberto Montaner, fue un hombre refinado, un hombre educado, un hombre culto, un hombre instruido, y esto último, yo siempre digo, esto de hombre instruido, yo siempre digo, que le sobra, Carlos Alberto, habría sido el mismo, sin maestrías, ni doctorados, porque lo que hace, un hombre culto, como lo fue él, no es quemar pestañas, para exámenes, en las cátedras universitarias, sino tan solo tener glotonería, por la lectura, como tenía él, y eso basta, y ese es mi consejo, para quien quiera saber, o quien quiera proyectar algo, con leer basta, pero sí, lo que hay que leer mucho, y por supuesto, hay que razonar, yo no me negaría, a que cualquier institución, docente, de estatura, o cualquier cátedra, de humanidades, le pusiese el nombre, de Carlos Alberto Montaner, ahora que murió, pero mejor no, yo te diría, que mejor no, porque ya yo realmente, a estas alturas, lo que quiero, es que todo aquel, que tuvo valores, una vez que muera, que lo dejen tranquilo, que es lo que está pasando, con Martín, que lo que quiero, es que lo dejen tranquilo, y que dejen a cada quien, tranquilo, en la paradojica, mortalidad, a la muerte, porque sobre todo, la izquierda, y los comunistas, son muy manipuladores, y a lo mejor ahora, lo que quieren, es echarle garra, a tan importante nombre, para subrayarse a sí mismos, y de paso, patinar, o sea, barnizar, la memoria, de Carlos Alberto Montaner, a su conveniencia, así que ojo, a la familia sobreviviente, Carlos Alberto Montaner, que eso podría pasar, y tal vez podría pasar, muy pronto, conocí, antes de conocerlo, personalmente, conocí a Carlos Alberto Montaner, en tanto que tercera persona, lo conocí, por Radio Martí, me refiero, a la época fundacional, de Radio Martí, en los años, que corrieron, entre el año, al año, 1990, en los que, aquellos que escuchábamos, a Radio Martí, en Cuba, estábamos al tanto, de los comentarios, en que figuras, del pensar, y de la intelectualidad, del exilio, escribían, y leían en voz propia, sus propios comentarios, de su propia mano, escritos por ellos, y de aquella cantidad, de nombres, de primera línea, que hacían, en Radio Martí, o que tenían, estos comentarios, en Radio Martí, yo tenía, dos o tres, y yo no voy a mencionar, aquí ahora, nombres que me vienen a la mente, porque no quiero, entonces, caer en, en lamentar las omisiones, pero yo tenía, dos o tres, que eran mis preferidos, pero mi comentario preferido, era el de Carlos Alberto Montaner, y lo era, que yo recuerde, del de la mayoría, de los seguidores de la emisora, eso es una cosa, que recuerdo muy bien, y eran mis preferidos, no solamente, porque estaban bien escritos, sino que además, él los leía muy bien, cabeza de quien escribe, y las cosas que escribe, de sí mismo, no las puede leer bien, porque eran durísimos, contra el castrismo, y además, a menudo, eran muy divertidos, porque Carlos Alberto, tenía además, una vis, humorística, que además, en esos comentarios, llegaban, a veces, a ser corrosivos, cáusticos, quemantes, y a mí la verdad, que eso me divertía muchísimo, y seguramente, mucho usted lo recuerda, la dictadura sabía, que los comentarios, de Carlos Alberto, eran francamente, demoledores, así fue, como yo conocía, a Carlos Alberto Montaner, desde la distancia, a través del bombazo, del éter, que representaban, en aquella época, Radio Martí, y ahí, como siempre, con amistades conocedoras, de la Cuba, que tanta gente conocía, y que era de la gente, que yo procuraba, rodearme, y con los cuales, yo andaba, y, porque ya para entonces, lo que estaba, era la ausencia, de mi padre, y mi madre, que ya se encontraban, aquí en Estados Unidos, y sus amigos, también, bien, pero, de todas maneras, con esas personas, que fueron quedando detrás, personas que eran mayores, que este servidor, fue que me fui enterando, de quién era, Carlos Alberto Montaner, la importancia que tenía, quién era su papá, yo no tenía, la menor idea, de cómo lucía, Carlos Alberto Montaner, hasta que, a finales de los años 80, creo, la televisión cubana, puso, uno de aquellos programas, especiales, generados, por la seguridad del Estado, para explicarle, al pueblo de Cuba, creo que, quién era Mascanosa, o fue si, fue el programa, que le hicieron a, no, no fue el de Bufi, fue un programa, creo que, dedicado a Mascanosa, o algo así, dispensen ahora, mi precisión, pero, ahí, en lo que ellos llamaban, el inventario de canallas, pusieron una fotografía, de Montaner, que en aquella época, un hombre que debió haber estado, de sus 40 años, en aquella época, en Cuba, ya sabía, yo la historia, de que se había fugado, de la cárcel, y que se había escapado, además de Cuba, luego ya en el exilio, mi padre, me habló de su padre, o sea, de Ernesto Montaner, que era, un hombre, Ernesto Montaner, un hombre más, de la generación de mis padres, un hombre más, en sintonía, digamos, con la estética, por decir de alguna manera, la estética, de esa generación, y por tanto, muy admirado por ellos, y recuerdo, que como cada generación, tiene su propia manera, de hablar, de emplear palabras específicas, que luego, casi se vuelven, como que, arcaísmos, en la generación hija, mi padre, me dijo, que Ernesto Montaner, era un gran epigrafista, claro, cuando yo llegué a Miami, Montaner, es decir, Montaner padre, o sea, Ernesto Montaner, ya acababa de morir, la familia Montaner, es una familia ilustre, y por eso, tanta gente, quisiera llevar, el apellido Montaner, o se aferra a él, mira, que te digo, desde la época, de la única, de Rita Montaner, es así, claro, que yo sepa, y dispensa mi ignorancia, si acaso, si lo era, pero yo no sé, yo creo que Rita Montaner, no está conectada, con esta familia Montaner, no sé, pero esta familia Montaner, es de grandes vuelos, pero yo la visualizo, como cuando uno mira, un ángulo agudo, vértice hacia arriba, y ahí, en ese vértice, es que yo ubico, a Carlos Alberto Montaner, y en las otras puntas, a una ascendencia, pero por debajo del vértice, va el resto de la familia, yo creo que no exagero, ni hierro, si digo que de los talentos, de la familia Montaner, Carlos Alberto, es el más alto, Carlos Alberto, supera a su padre, y ya son mucho decir, yo no conozco, la familia entera, solamente conozco, a Carlos Alberto, y conozco a su hija Gina, Gina Montaner, que también es totalmente, y por talento propio, es importante, mucho más allá, de que genéticamente, como se dice, que de casta, le viene al galgo, y su gen es Montaner, la ponen donde la ponen, pero Gina, es una excelente periodista, por derecho propio, es una mujer muy inteligente, y mira, mi simple opinión, Carlos Alberto, que, también fue, un escritor, un novelista, bueno, pero repito, mi opinión, a mí me parece, por ejemplo, que Gina, como escritora, supera a su papá, por lo menos, a mí me lo parece así, y así me lo parece, sobre todo, cuando tan solo, me voy a la mala fama, que es una magnífica, novela de Gina, pero también recuerdo, las columnas de Gina, Montaner en Herald, y debo decir también, que conocí a Gina, Montaner, gracias a mi querida amiga, Alina Fernández Revuelta, pero para mí, lo más importante, Carlos Alberto Montaner, cuando de letras se trata, son sus ensayos, y aquí, me felicito, chauvinísticamente, por ser cubano, porque, en las letras, del periodismo, del ensayo, de Hispanoamérica, Cuba, siempre, señores, estuvo, entre las joyas, a la corona, Montaner, Carlos Alberto, no es otra cosa, que una, de las olas, varias de ellas, de esa, estela blanca, de la historia, intelectual de Cuba, en la que hallamos, a Fernando Ortiz, a Méndez Capote, a Vasconcelos, a Mañach, y que es el de Martí, que fue un gran ensayista, también, y sabes, por qué dije, que chauvinísticamente, me felicito, pues, porque, el ensayo, es acaso, la forma, más sublime, de la opinión, y el razonamiento, y eso destaca, la ensayística, republicana, cubana, que qué pena, que después, de sesenta y tantos años, de tiranía en Cuba, en que no hay opinión, el ensayo, desapareció, lo mismo, que el columnismo, porque, en Cuba, lo que es una sola opinión, la del, entre comillas, gobierno, y lo que viene detrás, son las loas de adhesión, andanadas de guataquerías, a lo que el gobierno dice, a lo que el gobierno emite, a lo que el gobierno opina, y por eso, es que en Cuba, no hay periodistas, sino que en Cuba, lo que hay son focas, amaestradas, que aplauden, pero no porque la lanzan sardinas, sino porque además, lamentablemente, son focas de cuerda, por eso, yo no disfruté, el duelo pistolar, si se puede definir como tal, que creo que fue, como en el año, dos mil diez, en que Montaner, y el gran juglar, el vivo, de la revolución malediciana, Silvio Rodríguez, se repustaban mutuamente argumentos, de los que Silvio Rodríguez, no hizo otra cosa, describir las tonterías, esas todas, que las voces, de Cuba, cacarean, que son, la batalla del bloqueo, la defensa, de la educación, los servicios médicos, y por ahí, y tú quieres ver, alguna de las respuestas, de Silvio Rodríguez, mira, esta, que te voy a poner aquí, que es, la muestra, fue similar, de Cuba debate, Cuba debate, es un chiste, porque ese nombre, es un chiste, en Cuba no hay debate, en Cuba lo que hay, es un solo punto de vista, pero mira, lo que Silvio Rodríguez, escribió aquí, esto realmente, esto es una burra, le escribió Montaner, antes de las revoluciones, la mayoría, de los cubanos, no podía ni soñar, siquiera, con tener casa propia, mi familia, entre ellos, el único inmueble, que ahora mismo, poseo, es mi casa, infórmate mejor, porque hasta el día, de hoy, no tengo propiedades, o empresas en Cuba, o en el extranjero, que cara de zapato, este señor, que no tiene propiedades, en Cuba, y que no tiene, además, empresas en Cuba, pero además, entonces, en que casa vivía, Silvio Rodríguez, cuando nació, hoy en San Antonio de los Baños, en todo caso, que lo que quiera significar, con esto, es que, su familia, no era propietaria, que vivía alquilada, bueno, así vive mucha gente, el resto del mundo, pero venir a decir, que la gente, no tenía donde vivir en Cuba, ante el 59, donde está la Habana, donde está el resto de las ciudades de Cuba, esas casas que están ahí, de que son de mentira, es que, es una cosa que, francamente, ya uno no sabe, ni siquiera, qué pensar esta gente, pero bueno, vamos a dejar eso solamente, porque quería que te sorprendieses, en caso, que tú no hayas visto nunca, este debate, este intercambio, de razonamientos, razonamientos, sí, los de, los de Montaner, los de Silvio Rodríguez, este intercambio, de razonamientos, entre ambos, que francamente, los de Silvio Rodríguez, lo que dan es ganas de llorar, Montaner por ser, fue a este editor, fundó su propia editora, que se llamaba Playor, en la que ayudó, a otros muchos escritores, a pensadores, a publicar, pero como yo sé, que este programa, corre cada vez más, dentro de Cuba, para quienes me están mirando allá, y desconocen estas piezas, que de Montaner, voy a citar ahora, para mí de Montaner, la pieza que más adoro es, manual del prefecto idiota latinoamericano, coescrita, nada menos que, con Plinio Apuleyo Mendoza, y con Álvaro Vargas Llosa, la pieza es del año 1996, ensayo publicado, por la editorial Plaza en Janés, las raíces torcidas de América, y otra pieza que es importante, es informe secreto, sobre la revolución cubana, déjame contarte ahora, un poquitito acerca de esto, manual del prefecto idiota latinoamericano, es un ensayo, coescrito como te comenté, con Plinio Apuleyo, y con Álvaro Vargas Llosa, los tres, yo desconozco francamente, son varios capítulos, los capítulos están escritos independientemente, por cada uno y por separado, trabajaron en conjunto, esto es como Paul McCartney y Lennon, con los Beatles, pero realmente, yo desconozco, quien escribió cada cual, pero hay algo aquí, que yo quiero que quede claro, hay dos capítulos especialmente, que yo sí creo, que uno enseguida que los lee, uno se da cuenta, que son escritos por Montaner, uno es el que se llama, la Biblia del idiota, que se me pareció, que es una pieza directamente escrita, o un capítulo directamente escrito por él, y el otro capítulo es, somos pobres, la culpa es de ellos, que es como decir, la culpa es de otros, y este libro, yo te recomiendo, a ver qué podemos hacer, los que nos encontramos aquí, en el exilio, para, hacerle llegar, a nuestros hermanos en Cuba, estos libros que son capitales, muchos de los cuales, no solamente, es que no han podido leerlos, sino que muchos de estos libros, ni siquiera ustedes han escuchado, mencionarlos, estos libros, son muy importantes, porque especialmente, este libro, el manual, del perfecto idiota, latinoamericano, esto es, la respuesta abierta, a un libro, que escribió, Eduardo Galeano, que se llama, las venas abiertas, de América Latina, que para mí, es un bodrio, un libro totalmente equivocado, es un total disparate, este libro, justificando, con la mentalidad de izquierda, por qué América Latina, está como está, y este libro, yo sé que, dispensen, que sea tan duro, lo que voy a decir aquí ahora, pero este libro, escrito además, por, un peruano, un colombiano, y un cubano, aquí no se puede poner bravo, nadie, este libro, es una maravilla, porque este libro, lo que hace, es que hace una radiografía, de esta mentalidad, que tiene el continente, de como dice, uno de estos capítulos, pasarnos la vida, culpando, a que la pobreza, de nuestro continente, se debe a ajenos, y se debe a la guerra imperial, de los Estados Unidos, cuando realmente, a quien se debe, es a nosotros mismos, aquí no hay nada más, a quien culpar, y este libro, yo sé que aquí, sobre todo, en este momento, que me está mirando, no lo creo, porque la audiencia, este programa, es una audiencia especial, a mis queridos amigos, que me están siguiendo, como siempre, en Argentina, en Perú, en Colombia, que siempre estamos enterados, pero por si de pronto, aparece alguien, que primera vez aquí, se siente ofendido, por este libro, porque realmente, nos pinta a nosotros, como unos idiotas, pero en tanto, América Latina, no deje de razonar, como razona, seguiremos siendo eso, y este libro, abre los ojos, este libro, muy importante, que sobre todo, lo que hace, es que le contesta, directamente, de frente, a Eduardo Galeano, a las venas abiertas, América Latina, si alguien quiere leerse, en conjunto, una cosa y la otra, que lo hagan, pero realmente, el que es importante, es el libro, este de Montaner, con Plinio Pulejo, y con Vargas Llosa, que es muy importante, y yo disfruto mucho, aquellos capítulos, que yo supongo, que son los que escribió, Montaner, pero el caso, es que, este libro, es muy importante, yo te recomiendo, que tú te busques, este libro, y ahora, que estoy hablando, esto, que debo decir, que cuando estás, en los medios, o cuando, por tu profesión, te mueves, en ciertos círculos, o te mueves, en cierto universo, terminas, conociendo personalidades, claro, que conocía, a Carlos Alberto Montaner, y debo decir, todo lo que dice, de él, que lo conoció, que su compañía, era todo lo agradable, que te puedas imaginar, Carlos Alberto, era todo un caballero, pero sin acartazamientos, ni petulancias, además, un hombre muy simpático, con un gran sentido del humor, que cuando tenía, que ser pícaro, lo era, cuando tenía, que ponerse cubano, pues se ponía cubano, pero, Carlos Alberto, sobre todo, una persona, muy como se dice, en inglés, muy down to earth, una vez, le vi decir, que la humildad, era el mejor negocio, esa frase, no se me olvidó nunca, y pudiendo serlo, Carlos Alberto, no era, una persona, arrogante, le agradezco muchísimo, que leyera, con dedicación, mis artículos, los que publicaba, en mi website, en esa época, yo estaba caliente, con mi website, lo mantenía activo, publicaba constantemente, en él, y justamente, de eso, te quiero mostrar ahora, el intercambio, que tenía con él, cuando él nos encontraba acá, o a veces, incluso cuando estaba acá, el intercambio, que tenía con Carlos Alberto, de los emails, respecto a mis artículos, entre ellos estos, mira, en este email, Carlos Alberto, se refiere, al artículo, que él había leído, de mí, dedicado, a los cines de Cuba, que se encuentra, todavía en website, que dice, de niño, solía, era el majestica, el verdún, creo que el verdún, era el que tenía, un techo corredizo, y había cines, en los que las parejas, se extralimitaban, en el América, en la parte de arriba, un tipo, se quitó, los pantalones, para estar con su novia, los colgó, cuidadosamente, de otra butaca, porque era un tipo, un poco maniático, lo detuvieron, en flagrante delito, un abrazo, esto es una nota típica, que a los Alberto Montanay, que a mí, francamente, me divirtió mucho, cuando la leí, este otro artículo, que él leyó, porque sé que le gustaba, Paco de Lucía, y Paco de Lucía, había muerto, yo escribí un artículo, sobre la muerte de Paco de Lucía, me contestó Carlos Alberto, me escribió, que dice, muy bueno Pepe, me gustó tu artículo, Paco de Lucía, fue de los grandes, se supo, desde que tenía, cinco o seis años, un genio, un abrazo, Carlos Alberto, y en este otro email, que yo no sabía, si se encontraba en Miami, o si estaba en España, a ver si podía, conversar con él personalmente, me escribió, estoy acá en Miami, parece que es, la fatalidad genética, de todos los cubanos, un abrazo, riéndose, de este asunto, de que estamos, condenados, a vivir en Miami, pero, con esto que te estoy comentando acá, no quiero que nadie, se vaya a imaginar, que Carlos Alberto, era una persona, que resentía Miami, ni nada, yo por lo menos, nunca tuve, esa sensación, a pesar de que acaba, de morir en España, que le encantaba España, que le encantaba Madrid, pero francamente, yo personalmente, yo nunca vi en Carlos Alberto, a Carlos Alberto, anti Miami, a pesar, de que Miami, de alguna manera, hubo un momento, en que le fue, hostil, cuando comenzó, a tener estas poses, de corte, partidista americana, y sobre todo, antes de eso, cuando él, con su mentalidad europea, pues, expuso, una manera de pensar, que terminó, siendo llamado, peyorativamente aquí, como dialoguero, cosas que ustedes saben, que era muy frecuente, aquí en Miami, finales, de los 80, y todavía, a principios, de los años 90, pero a pesar de eso, Carlos Alberto, yo nunca lo vi, como una persona, anti Miami, la última vez, que vi personalmente, a Carlos Alberto Montaner, fue, en un programa, de televisión, en que coincidimos, no en el mismo segmento, yo estaba en un segmento, él estaba en el otro, yo no recuerdo ahora, dispensa también, en puntualidad, si era un programa, de María Elvira Salazar, creo que sí, que era eso, yo hubiese invitado, otra, algo allí, y por supuesto, cuando lo vimos, estamos conversando, a largo rato, porque como te digo, Carlos Alberto, era una persona, que le agradezco tanto, que le haya dedicado, atención a mis artículos, que los elogiara, incluso elogiara, mi modo de redactar, él, para él, que es una persona, que escribía también, eso se lo agradezco muchísimo, y debo decir, que no eran, falsos elogios, porque uno lo sabe, uno lo sabe, cuando uno mismo, uno elogia, algo que le muestran, y por cortesía, uno lo hace, del mismo modo, que cuando uno le muestran, algo que uno se da cuenta, que tiene, porte, a uno se le nota, que uno está siendo, absolutamente sincero, y eso es lo que yo sentía, cuando él hablaba, de los artículos, que yo le enviaba, o cuando simplemente, sin enviarles nada, como este, el de Paco de Lucía, que él lo vio, y lo leyó, eso lo recuerdo, realmente, con, con gran satisfacción, no siempre, por supuesto, que compartía, los puntos de vista, de Carlos Alberto Montaner, no solamente, esto que estoy comentando, de corte partidista, en la escena doméstica, política, americana, sino, por ejemplo, de otro, de otros racionamientos, yo recuerdo, que la noche, del atentado de Atocha, que fue el día, 11 de marzo, del año 2004, ustedes saben, que yo tengo por norma, no está revelando nombres, si no soy autorizado, porque yo, respeto privacidad, pero estábamos en casa, de un amigo común, de los medios, y esa noche, yo estaba, en esa época, yo no tenía mi programa, de radio todavía, esa noche, yo estaba invitado, al programa, de mi amiga, Alina Fernández Revuelta, para conversar, lo que había pasado, en España, con el atentado terrorista, de Atocha, y estando en casa, de este amigo común, yo fui primero allí, a cenar con ellos, y de ahí, entonces, me fui al programa de Alina, que era más tarde, era como a las 9 de la noche, y ahí estaba Carlos Alberto, que iba muchísimo, a esa casa, de este amigo también querido, y en la conversación salió, por supuesto, que fue tema de conversación, esa noche, que no, y él, que además, un hombre, ciudadano español, y que vive en España, y salió la conversación, de lo que había pasado, estamos en la Estela, el 9-11, estamos en, bueno, estas cosas todas, que fueron pasando, con los atentados, porque también estaba, ahora me viene la mente, el atentado de Londres, y ok, esto fue, el 11 de marzo, del año 2004, y conversando allí, él que era tan conocedor, un hombre que es un experto, en política, y además, conocedor de la escena española, él me dice a mí, que él creía, que el atentado, era un atentado, de la ETA, estuvimos discutiendo, los tres allí, y yo le dije, que a mi modo, modesto de ver, yo veía, que la arquitectura, que tenía, el atentado, no era de la ETA, sino que a mí, se me parecía, más a lo de la Al-Qaeda, y incluso comenté con él, que si en ese momento, o eso fue a tres días, las elecciones en España, que si en ese momento, el PP, que era el partido de Aznar, que estaba en ese momento, en el poder en España, si para capitalizar, porque qué pasaba, que Aznar, apoya a Bush, por lo menos a nivel de palabra, en la invasión de Irak, que había sido el año antes, que si Aznar, en el afán de separar, de que lo que había pasado, era un atentado a Al-Qaeda, porque España, está apoyando a Bush, en la invasión de Irak, y esto por interpretarse, como que era un castigo, de Al-Qaeda, y los terroristas fundamentalistas, a España, por cuenta de eso, y que para separarse de eso, culpaba a la ETA, lo cual iba a ser fácilmente demostrado, porque la ETA inmediatamente, te dice que sí, y yo que no, que son los autores del atentado, que eso era un error, y que eso le podía costar las elecciones, ese fue mi punto de vista, y así yo lo puse en el programa de Alina, y exactamente, ese disparate, y ese error, esa metedura de pata, fue la que hizo Aznar, y aparentemente, le costó la elección, de manera que aquella noche, en mi análisis político, terminó teniendo razón este servidor, y eso fue lo que lamentablemente, pasó en España, pero bueno, valga solamente esto, para comentar un solo caso, políticamente, yo llegué a ver, políticamente, respecto de la escena cubana, yo llegué a ver a Carlos Alberto, como un hombre presidenciable para Cuba, en la eventualidad de la caída del castrismo, yo no sé, si él llegó a considerar eso en su momento, yo no sé si, incluso lo habrá expresado públicamente alguna vez, no creo, no creo, porque, como te cuento, es un hombre, muy, medido, y además, muy lejos de petulancias, pero yo a veces me imagino que sí, que para algo, creo que él fundó, el partido político, Unión Liberal Cubana, en el año 1990, cuando parecía, por lo menos, visto desde la barrera, fuera de Cuba, a tenor de los hechos entonces, que Cuba, se desplomaría, como se había desplomado, el muro de Berlín, y, aunque eran, de distinto cariz, este par de nombres, que voy a mencionar ahora, el otro que yo veía, ellos dos eran distintos, el otro que yo veía, como un hombre presidenciable para Cuba, era Mascanosa, yo veía más en este caso, a Mascanosa, más beligerante, y por tanto, Mascanosa, en mi ilusión, era el que era, en esta, elucubración, pero por otro lado, también me llamaba la atención, el caso de Carlos Alberto Montaner, porque Carlos Alberto Montaner, yo lo veía más como, yo veía Mascanosa, voy a hacer aquí una equivalencia, a caso disparatada, yo veía Mascanosa, más como la desvagüenza, el polaco, y sin embargo, yo veía más, a un hombre portuario, obrero, más duro, y entonces yo veía, en este caso, Carlos Alberto Montaner, no sé si esta, este paralelo será correcto, lo veía más, a lo aclajable, un hombre mucho más intelectual, el escritor, en fin, pero sin duda, Carlos Alberto fue, para la gente en Cuba, que me está mirando en este momento, sobre todo, fue un hombre políticamente influyente, un hombre que se codió, con lo más importante, de la política, y de lo más alto, la intelectualidad de su tiempo, un hombre además, de cultura urbana, habanero, capitalino, de nacimiento, y de crianza, después, entonces vive, pues aquí en Miami, vive en España, un hombre culto, y, lamento, francamente, creo que una de las grandes pérdidas, que ha reportado Cuba, recientemente, es la pérdida, de Carlos Alberto Montaner, cuando decía ahorita, que, dejaba un vacío, que lo dije al principio, del programa, lo estoy diciendo, por el hecho, de que yo estoy aquí, ahora, dispensen, que quizás, esto sea también, acaso ofensivo, que es la segunda vez, que creo que utilizo, el calificativo, ahorita, cuando estaba hablando, del manual, del perfecto idiota, latinoamericano, ofensivo acaso, para la, los presentes, yo no creo, que haya en este momento, en la partitura, de grandes voces, de, cubanos, exiliados, yo no creo, que en este momento, hay una figura, olvídense, yo sé, otra vez, y ustedes, nos estamos entendiendo, perfectamente bien, perfectamente bien, del aspecto, de la política, doméstica americana, estamos hablando, de estatura intelectual, estatura de peso, de influencia, eso es lo que estamos hablando, y de eso se trata, en el caso, Carlos Alberto Montaner, yo no creo, que en este momento, en la presencia, las voces fundamentales, de la intelectualidad cubana, que se encuentra, en el exilio, no creo, que en este momento, haya nadie, que ni medianamente, se parezca, o le llegue en estatura, a Carlos Alberto Montaner, es mi manera de pensar, no sé, qué pensarán ustedes, Carlos Alberto, había cumplido, ya 80 años, yo le había perdido, un rastro, en los últimos, que te cuento, hace como quizás, cinco años, no tenía, cinco o seis años, no tenía contacto, con Carlos Alberto, podía tenerlo, tenía su email, tenía su teléfono personal, y por supuesto, que conozco personas, muy amigos, además comunes, muy en contacto con él, y por eso, si sabía, que había estado enfermo, lo que se ha dicho, en estos días, es que, padecía, de una enfermedad, neurodegenerativa, sin especificar, o alzheimer, lo que fuera, no importa, lo que importa, es que esto, es una gran pérdida, y parece, que ya, en los últimos tiempos, como suele ocurrir, con este tipo, de condición, o de dolencia, ya estaba mal, y además, muy recientemente, le diré con una diferencia, aproximadamente, quizás una semana, o algo así, me había enterado, que no estaba nada bien, o sea, su muerte, me sorprendió, pero tampoco, como que me tomó, como que por sorpresa, pero bueno, esto es, lo que, quería comentar, de Carlos Alberto Montaner, del mismo modo, y tuve que ser franco, en que, las poses, de política, doméstica, americana, a nivel de escogencia, electoral, en este momento, tan agudo, y tan polarizado, que está viviendo, Estados Unidos, de acuerdo a mi modo, de ver, y que es, la inmensa mayoría, de los seguidores, de este programa, tanto aquí, como en la radio, que ese modo, de proyectarse, o que uno será así, ¿no? Por lo menos, quiero ser franco, a mí, se me ha caracterizado, la veracidad, y la sinceridad, del mismo modo, que a veces, lo reconozco, uno se pone agresivo, y ese tipo de poses, no lo actuleron, otros terceros, en el caso, que a los apuertos, será por mi admiración, por lo que sé, por lo que significa, para mí, es de menor cuantía, debe ser, por el hecho, de que, estamos hablando, de lo que era él, de lo que era, que a los apuertos, montaner, para mí, de mi total, y absoluta admiración, lo digo una vez más, lo dije al principio, del programa, lo digo ahora, quiero que llegue, desde esta cámara, o estas cámaras, y este micrófono, no les llegue, ni sentir a la familia, que le sobrevive, a su viuda ahora, y a sus hijos, o a sus nietos, porque francamente, creo que, ellos tienen que saber, la estatura, del hombre que tenían, en la familia, pero Carlos Alberto Montaner, era un grande, sin duda lo era, sin duda lo era, y que pena que, que esta Cuba, que es la que queremos recuperar, y que es esta Cuba siniestra, se haya perdido este hombre, que pena que se lo haya perdido, que este parto, de esta gran figura, en vez de haberse producido en Cuba, se haya producido aquí, Beto Sáber, si Carlos Alberto Montaner, habría sido en Cuba, ya habría sido presidente de Cuba, que cosa no, de manera que, que descansen en paz, que los apuertos Montaner, ahí está, su obra, ahí están sus libros, el otro libro, que te quería comentar, ya para cerrar el programa, este que se llama, que te comenté, que se llama, informe secreto, de la revolución cubana, que creo que este libro, hoy día, piensa en esta imprecisión, quizás tú lo sepas, este libro creo, que es como que lo vino reeditando, incluso creo que ha cambiado de título, yo tengo, el libro originalmente es el 76, y es un libro muy bueno, también te lo recomiendo, mi preferido, otra vez regreso, es este, el de, el Manuel del Perfecto, idiota latinoamericano, me parece que el libro es genial, es importante que se lean ese libro, porque ese libro trasciende, el marco cubano, ese libro, como una gran colcha, una gran frazada, abarca, a todo el continente, es importante que se lo lean, desde el río Oro, o hasta la Patagonia, a ver si este continente, acaba de enderezarse una sola vez, y la culpa es de nosotros, y la solución está ahí, es de nosotros, no culpemos a nadie más, libro es muy bueno, y ese era Carlos Alberto Montaner, incluso yo no lo sé, estas son de las cosas, que se me quedó por preguntarle, que no sé si en todo caso, me lo habría dicho, no para haberle dicho, a mí me da la impresión, incluso que el concepto como tal, del idiota latinoamericano, a mí me parece que, a lo mejor se le ocurrió a Borges Llosa, o se le ocurrió a Plinio, no sé, para mí me da la impresión, de que ese concepto, es de él, de él, por la manera en que funciona, por la manera en que ve las cosas, yo interpreto muy bien, el pensamiento de, no puedo decir otra cosa, de, además siento una connivencia, de pareceres, menos en, en lo que ustedes saben que, de lo demás, en su manera de ver las cosas, y sobre todo, de contemplar la política cubana, y contemplar, o ver, observar, y proyectarse la política latinoamericana, así que este ha sido, este programa de hoy, gracias por mirar este programa, por favor, cualquier comentario, que quieran hacer, acerca de Carlos Alberto Montaner, escríbanlo, aquí, debajo ahí, y sé que lo van a hacer, aún discrepando, lo que discrepemos, en conjunto, el gran conjunto, Carlos Alberto Montaner, es plausible, y seguramente, ustedes van a estar de acuerdo, con ese otro gran universo, que Carlos Alberto Montaner, representó, así que quiero escucharles, comentar, acerca de eso, aquí, debajo, justamente en este programa, gracias por haberme seguido, en el programa de hoy, viene ahora, el día 4 de julio, el día de, como digo yo, Mamá América, cuidemos Estados Unidos, no permitas que, no permitan, que nos, no permitan, no permitamos, que nos arrebaten, esta mamá, que va a cumplir, ahora, 240 y tantos años, ahora, mañana, mañana, 4 de julio, el Estados Unidos, que es el que ha funcionado, y está la famosa frase, esa que dice, que lo que funciona, para qué lo voy a cambiar, el Estados Unidos, que ha funcionado, es este que hemos conocido, que ahora, está prácticamente desconocido, que quieren hacer otro, no dejemos, que nos arrebaten, ese Estados Unidos, para venir a meter otro, que no funciona, no dejes, que te vayan con el cuento, bueno, vamos a probar, a distintas horas, no, no, a probarte, vas para otro lado, prueba en otro sitio, aquí, no te lo vamos a permitir, con las armas que tenemos, que es el votar, no te lo vamos a permitir, así ha funcionado muy bien, de hecho, el intento, de que sea otro, no está funcionando, el intento nada más, no funciona, entonces, para qué, no te dejes engañar, ok, no te conviertas, en el perfecto, idiota norteamericano, ese libro, lo voy a tener que escribir yo ahora, ese, ese es el libro, que voy a tener que escribir yo, el manual del prefecto, idiota, norteamericano, el que quiere convertir, Estados Unidos, en Estados Unidos, que no hace falta, ustedes se acuerdan, la frase de Fede Castro, que decía, no los queremos, no los necesitamos, bueno, esos Estados Unidos, que quiere inventar ahora, no los queremos, y no los necesitamos, lo que hace falta, es el de siempre, y es el que hay que sostener, espero, el sitio más recuperado de la voz, espero ser como ustedes, así que nada, muchas gracias, muchas gracias, y bye bye, y bye bye, Chau.